Hola, mi nombre es José Luis de Serra, me desempeño como guardanimal en el zoológico de Tamatán. Ser guardanimal representa una gran responsabilidad, ya que debido al contacto directo con las especies, se trabaja en constante riesgo, por lo que es importante ser muy precavido con cada uno de los animales. La jornada de un guardanimal inicia a las 7 de la mañana. Revisamos que todos los ejemplares se encuentren en cada una de las regiones en las que se encuentra dividido el zoológico, americana, australiana, africana, asiática y aviario. Posteriormente, realizamos el conteo y revisión de su estado físico y conducta. Como guardanimal, somos los primeros y los últimos en estar en contacto directo con las especies durante la jornada diaria, ya que somos los encargados de sacarlos por la mañana al recinto de exhibición, por lo que tenemos que reportar cualquier anomalía que detectemos en la especie, si presentan síntomas de enfermedad, comportamientos extraños o si están tristes. Asimismo, verificamos las instalaciones, candados, guillotinas, el perfecto funcionamiento de cercos eléctricos y seguros de las casas de noche, y después nos encargamos de hacer la limpieza de los recintos de exhibición y llenado de charcas. Posteriormente, se sacan los ejemplares a su recinto, tareas que deben de quedar cubiertas antes de las 10 de la mañana, hora en que se abren las puertas del zoológico al público en general. Después de esto, nos disponemos a limpiar y desinfectar los cuartos de noche. Asimismo, alimentamos a todos los animales que se quedan en sus cuartos. Para los carnívoros, cortamos carne y pollo, mientras que para los omnívoros, pasamos al departamento de nutrición por sus dietas y las distribuimos en cada una de las áreas en las que se encuentran. Todas las tareas que realizamos tienen que ver con el bienestar del propio animal, hacer cumplir con las medidas de seguridad y el apoyo a otros compañeros como participar en enriquecimiento animal, apoyar en el manejo médico de los ejemplares, apoyar y proponer ambientación de recintos, reportar desperfectos en las instalaciones y fallas de seguridad, participar en el condicionamiento operante y en las diligencias, capturas y traslados de movimientos de animales. Esto es solo por mencionar algunas actividades, ya que el trabajo del guardanimal es muy extenso. Para concluir el día, nos encargamos de introducir nuevamente a los animales que se encuentran en los recintos de exhibición a sus casas de noche y al ingresar a esta área, se les da su alimentación y nuevamente hacemos la revisión de seguridad pertinente. Después de un largo día y múltiples actividades, así cumplimos nuestra jornada. Me siento muy contento y orgulloso de mi trabajo, ya que pertenecer a la familia del zoológico Tamatán me da la certeza de que estoy poniendo mi granito de arena para contribuir con el cuidado y conservación de nuestras especies.